vamos a ver qué son estos dos cuadrados que tenemos dentro de nuestra ventana de seguimiento el cuadrado interior es lo que conocemos como región de búsqueda lo que vamos a poner ahí es un grupo de píxeles que tengan las mismas características respecto a luminancia respecto a saturación o la combinación de las dos que sería la información rgb de la imagen que sería lo ideal para que os hagáis una idea lo ideal sería un punto blanco sobre un fondo negro porque porque tienen exactamente las mismas características y entonces la herramienta lo que va a hacer es poder seguirlo la herramienta básicamente lo que hace es seguir un conjunto de píxeles que tengan las mismas características como os he dicho antes en esta imagen por ejemplo pues podríamos elegir un montón de sitios diferentes por ejemplo ahí tenéis una zona oscura con una zona más clara detrás aquí también hay una zona más oscura con una zona clara detrás aquí tenemos unos puntos amarillos con zonas oscuras detrás hay un montón de zonas diferentes donde podemos estabilizar esta imagen en mi caso probablemente yo elegiría aquí porque elijo esa zona porque hay información amarilla hay información verde en este lado verde abajo y entonces eso me va a servir para que la herramienta pueda tener referencias de cuando estamos subiendo cuando estamos bajando por lo tanto con el cuadrado interior lo que seleccionamos es una zona que queremos seguir queremos seguir para estabilizar la imagen tener en cuenta que estamos trabajando con la herramienta de estabilizado lo que vamos a hacer es que si la imagen se mueve dos píxeles a la izquierda nosotros contrarrestaremos moviendo la capa dos píxeles a la derecha para que el movimiento resultante sea cero así es como se trabaja por eso primero lo que tenemos que hacer es seguir a un grupo de píxeles para saber que está moviéndose dentro del clip ahora que ya tenemos claro qué es lo que significa el cuadradito pequeño la región de búsqueda vamos a ver qué significa el cuadrado grande o región de características básicamente este cuadrado lo que va a hacer es el área en donde va a buscar el grupo de píxeles que nosotros le hemos dicho es decir si en este frame esto que yo he seleccionado está aquí pero en el frame siguiente está aquí el cuadrado grande debería de coger toda esa zona porque si no se perderá la herramienta no lo encontrará si este grupo de píxeles que yo voy a seguir en este frame está aquí y en este está aquí el cuadrado externo podría ser muchísimo más pequeño para seguirlo no tenéis que pensar cuánto se va a desplazar el plano desde el primer frame hasta el último sino lo que tenéis que averiguar es cuál va a ser el desplazamiento mayor para que el cuadrado tenga margen suficiente para seguirlo en este caso como yo tengo un pulso bastante desastroso vamos a darle un poquito de margen al cuadrado de seguimiento exterior es muy importante que seáis conservadores con el tamaño de los cuadrados porque cuanto más grandes sean tanto el interior como el exterior más tiempo le va a costar la herramienta hacer el cálculo porque hay mucha gente que me ha dicho bueno pues si el cuadrado exterior lo que hace es definir el área donde vamos a buscar el grupo de píxeles pues hacemos un cuadrado exterior así efectivamente así buscaríamos en toda la imagen pero costaría un montón hacer el cálculo de esta manera es muchísimo más sencillo